Guadalupe. Guadalupe, a ver, platíquenos, ¿qué es lo que tienen ahorita aquí ofreciendo para los altares del Viernes de Dolores? Tenemos manzanilla, tenemos hinojo, tenemos mastranto, tenemos flor, tenemos espiga, tenemos naranja, palmitas, trigos y la manzanilla. ¿Y cómo están los precios más o menos? Pues a 15 pesos el manojito, a 15 pesos el manojo, de mastranto, de igual de manzanilla y de hinojo, igual, a 15. ¿La flor, por ejemplo, la que vemos acá? La flor a 40 pesos el manojito. ¿Qué es lo que está? Es istátil. ¿Y los trigos también los tienen aquí? Ajá, de 15, de a 20 pesos, según estén. ¿Y cómo han empezado la venta para los altares? Pues media floja, pero ahí va, poco a poco. ¿Qué es lo que más lleva la gente? Pues ahorita la manzanilla, el hinojo, el mastranto, los trigos, la naranja y las palmas. ¿Cuánto se puede gastar más o menos una persona para su altar, digo, llevando sus manojos de manzanilla, la flor y demás? ¿Cómo cuánto es lo que se gasta aproximadamente una persona? Pues depende cómo hagan su altar, porque todo está en el altar, pues. En el altar que hagan, este, grande, chiquito, si es chiquito, unos 150, con eso tienen. Si es un grande, pues, ya dependiendo. ¿Aquí prácticamente tienen de todo, entonces? Ajá, sí, sí, de todo. ¿De todo lo que se utiliza? Ajá, sí, de todo. Muchas gracias, doña Guadalupe. Hasta luego, que tenga bonito día. ¿Usted no pone altar? Sí, también, sí. ¿Cuánto se gasta usted, a ver? Pues, como unos 300, de 300 a 400. María. Doña María, ¿usted va a poner su altar? Sí. ¿En dónde pone su altar? En mi portón. ¿Allá, en dónde es? Pues allá en Providencia de Sosnavar. En Providencia de Sosnavar. Oye, ¿cuánto más o menos se gasta en poner un altar? Pues, será como unos 900. ¿900? ¿Pone un altar grande más o menos? Sí, grandecito, con mi imagen allí. Agüita, paletitas, frutita, lo que Dios me socorre. ¿Y qué le pone a su altar? Manzanilla, naranjas y adornos, su trigo. ¿Nombre? ¿Mari? ¿Mari va a poner su altar? Sí, en casa de mi mamá, en el barrio de La Palmita. ¿Y ya lleva todos los elementos que son? Voy apenas a comprar, ahorita allá, con tres de estas, por allí, para, no sé cómo se llame, pero me gustó, la llevo para allá. Muy bien. ¿Y qué más le pone a su altar? Voy a poner manzanilla, mastranto, hinojo, la flor, las banderitas de moradas, el papel morado, blanco, la naranja agria y los elementos principales, que es la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores. Puede ser una cruz, un cristo, un señor de la columna, alguna imagen. ¿Y cómo cuánto se gasta o tiene pensado gastar para allá? Ahorita no traigo mucho, traigo, si acaso, 150. Voy a ver qué me alcanza y ya tengo algunas cosas, como el papel, flores de papel ya hice, me faltan unas banderitas que voy a hacer y a ver qué me acaba, porque hasta mañana es viernes, mañana pagan. ¿Y la reliquia aparte? La reliquia, pues este, como vivo en una privada, pues es más familiar, este, trabajo y no tengo el tiempo como para sacar mi altar a la calle, pero allí familiar, una agüita. Juana Rentería, pues cómo le diré, la ponemos porque pues así es la tradición, ¿verdad?, de cada año y pues le tenemos fe a la virgencita. ¿Se acaba de llevar a bendecirla? Sí. ¿A dónde la llevaron? Aquí al oratorio, pues nada más le ponemos las florecitas moradas, las blancas, mastranto, hinojo, manzanilla y banderitas moradas que llevamos y pues hacemos una agüita para regalar o comidita o algo ahí para dar. ¿En dónde es donde lo ponen su altar? Pues afuera de la casa, allí enfrente al Calvario Mayor. ¿De dónde es usted? De Rancho Viejo. Oiga, ¿y cómo cuánto se gasta aproximadamente para poner un altar? Ay, pues, pues nada más las flores, ¿qué será? Unos 800 pesos, con veladoras y todo. María Dolores Gutiérrez. Pues, ¿cómo va la venta de todos estos elementos que tienen ustedes para los altares? Pues ahí va, poco a poquito, ¿verdad? Esperamos que mañana, primeramente Dios, venga más gente. Ahorita está así, tranquilón, pero gracias a Dios, ahí vamos con la venta del día de hoy. ¿Qué es lo que están ofreciendo ustedes y qué precios tienen? Mire, tenemos trigos a 10 pesos, el papel a 10 pesos, las flores a 30 el ramo, tenemos trigos a la docena, le sale a 20 pesos, tenemos manzanilla, más tranto a 20 el manojo, banderitas, los adornos para el altar, tenemos también nube, alelías, todo muy, muy fresco, las escuelas, tenemos de todo un poquito. Oye, ¿cuánto más o menos considera que se gasta una persona, pues, en los elementos que ustedes tienen para poner en su altar? Pues más o menos un altar chico, pues unos 150 pesos, ya más grande, pues sí, como unos 500 pesos, ya depende de lo que la gente, qué tanto le quiera poner, ¿verdad? Pero, pues, es así un altar bonito, con pocas florecitas, pues unos 150 pesos, lo importante es no dejar de, no perder la tradición y ponerle su altar a María Santísima. ¿Usted coloca su altar también? Claro que sí, lo colocamos, yo tengo mi florería allá en la avenida, este, primero de mayo, número 27, en Palmita de Landeta, a dos cuadras del hospital, ahí ponemos nuestro altar todo el día, y ahí los esperamos para darles unas ricas paletas y capirotada. Ah, miren, muchas gracias. Ándele, que les vaya muy bien, y aquí esperamos a todos a que nos vengan a consumir los productos para su altar. ¡Gracias!